No importa el color, ni menos las religiones Siamo tutti iguali, una sola nación No importa el color, ni menos las religiones Siamo tutti iguali, una sola nación Somos todos iguales, una sola nación No importa el color, trazo religión Somos todos iguales, una sola nación La situación es tan compleja Llevar una vida dispareja Cuando el ansia de salir no te acompleja Es el viajero, eterno caminante mochilero Sacrificar todo por un poco de dinero Pero, nadie promete su tierra Existe un mundo allá afuera Aunque le pongan fruteras como la sabe, mira cualquiera Y aunque la lengua es ajena, se trabaja de cualquier manera Aquel guerrero, que busca oportunidad en país ajeno Todo es bueno Algunos lloran sin consuelo Se pierden en el ego La sangre llama cada día, lejos clava Respeto al emigrante, que viaja ligero Trenas y constante, desde su vida se hace dueño No importa el color, ni menos las religiones Siamo tutti iguali, una sola nación No importa el color, ni menos las religiones Seamos tutti iguali, una sola nación Traz o religión Somos todos iguales, una sola nación No importa el color, traz o religión Somos todos iguales, una sola nación Para moverse de la zona de confort Hay que tener valor Como cada persona que piensa en la migración Dejando a la familia en busca de algo mejor No más dolor Estar lejos debe entender el valor de estar presente Las condiciones para ser indolente Donde cae el imprudente, el opulente Premios al valiente, mi bro no se siente Algunos mienten, otros se aprovechan Solo porque sienten que existe una gran brecha Dicen que los pobres emigrantes les acechan El simple trabajo que otro hombre los aprovecha Tú que vienes de lejos, una oportunidad es un aprecio Es un privilegio, aprovecha el obsequio Ángeles te guían desde el cielo No importa el color, en el menos las religiones Seamos todos iguales, una sola nación No importa el color, en el menos las religiones Seamos todos iguales, una sola nación Trazo religión, somos todos iguales, una sola nación No importa el color, trazo religión Somos todos iguales, una sola nación Gracias por ver el video